Voy a dejarme los otros de perfil de Twitter ¡Poisa! ¡Me voy a poner eso! ¡Qué buenísimo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Que la cámara no está enchufada! ¡Hostia! ¡Soy muy tonto, tío! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Mansert! ¡Mansert! ¡Chicos! ¡Buen directo! ¡A ver! ¡Un segundo! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Canon! ¡Aquí está! ¡Te aplaudes! ¡No por tanto, tío! ¡Estoy follando! ¡Uy! ¡Chicos! ¿Alguien sabe? ¡Un momento! ¡Me hacen de la cámara a ver si funciona! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Buen streaming! ¡Qué cojones está pasando, tío! ¡Ahora! ¡Nada, Miguel es en Twitch! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Que acabo de empezar streaming! ¡Se me ha olvidado enchufar la cámara! ¡No me digas que ya tenéis que remisar directo! ¡Yo soy tontísimo, tío! ¡Vamos! ¡Más seguidores! ¡Vamos! ¡Tenía la cámara desenchufada! ¡Cómo se puede ser tan imbécil! ¡Tengo 10 segundos más de espectadores! ¡Vamos! ¡Esperate, espérate un momento! ¡Se me ha quedado la cámara pillado! ¡Tío! ¡Soy muy tonto, eh! ¡A ver! ¡Pero sí! ¡Está funcionando! ¡Socorro! ¿Por qué no va? ¡Véganme la foto por Twitter, Twitter! ¡Es que es buenísima, tío! ¡Hace dos días tenía nueve meses! ¡Y ahora, sin pagar nada! ¡Tengo 10 meses doble dinero para él! ¡Aplicar! ¡Miguel Ángel de Luque Díaz! ¡Miguel Ángel de Luque Díaz! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Soy yo literalmente! ¡La hueca en antiguo así funciona! ¡Pero la cámara buena no, tío! ¡WTF! ¡WTF! ¡Por el tren del hype! ¡WTF! ¡Mansher! ¡Mansher! ¡WTF! ¡A ver, un momento! ¡Voy a probar una cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miguel que quiero todo el rato! ¡Oh! ¡WTF! ¡Un momento! ¡Estoy intentando hacer una cosita! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡La categoría! ¡Hostia, es verdad que me manía otra vez! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Ay! ¡Se corre! Bueno, de momento os voy a dejar la webcam, ¿vale? Mejor que nada la vieja webcam Mientras que veo qué cojones pasa, tío y por qué no funciona la canon, tío I do not associate Cuidado A ver ¿Funciona ya? ¿Me das una almendra? Toma Pues ¡Ojalá! Bueno, chicos Hola A lo que está que está pasando ahora mismo Este cuadrado negro es la cámara Voy a ver si puedo arreglarla Funciona perfectamente Pero por algún motivo a lo ese no le sale de la pinga Funcionar Vale Pues ya está, tío No pasa nada Pongo una almendra en la cámara La gente Chicos, es hora de hacer speedrun de poner Se corre la almendra Es que hay un cabrón que lo escribe Tomal porque no le da tiempo de escribirlo más rápido ¿Verdad? Pongo una la almendra súper rápido Se corre la almendra Toma Me he borrido Que asco ¿Qué hago, tío? Cierro el directo y lo vuelvo a abrir Es que no quiero hacer eso, tío Mirad que buena cámara Bueno, estábamos aquí de charla Literalmente he dicho Voy a hacer directo Y se me olvida poner en la puta cámara Porque soy así de inútil O sea, estaba la cámara desenchufada y ahora lo ves y ya no la detecta ¿Qué vas a hacer hoy, máquina? Espera, voy a probar una cosa Voy a probar una cosa Pum, 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 pum ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues en principio Minecraft Minecraft y a lo mejor no sé ya veremos El día que me cambia la gafa no voy a tener personalidad ninguna El día que se me vayan los granos no voy a tener personalidad ninguna ¿Dónde está? Aquí Qué asco que lo que más te identifique es una puta granada Sí Lamentable, lamentable Lamentable, tío Estoy probando a poner la cámara Pone un uno en el chat Joder Joder A ver, el vídeo funciona en el OBS funciona la cámara ¿No, verdad? Dice Frank Joder Como si hubiera matado a alguien No, es que Joder ¿Qué pasa? Me han puesto en tres vídeos restricción de edad ¡Dios! Joder ¿Qué me cuentas, tío? Joder Pero es que te hace bajo en el último Pero qué bajano para tanto, tío A nosotros Empezando por el último Hostia Se han visto tus vídeos, ¿no? Ya te han empezado con los vídeos Te han metido en la lista Te han metido en la lista, tío Te han metido en la lista, tío Ya te han ficheado, Frank Ya te voy hasta atrás Ya eres del bando de los De los que la vienes Voy a probar una cosa Ya eres del tipo ¿Cómo era? Ya eres del team roger, tío De color negro La lista de terrorismo Tu canal es negro Es muy negro Joder La estoy liando que flipas Si, eso lo digo Es que tu canal es muy negro ¿Habéis visto la broma esa, tío? No No La polla Una broma que le hace Auronplay a Jordi White Ahora que lo he dicho Suena meme Pero es verdad Hace siete años Y el dolor igual Como tiene la polla Más dura que su cerebro Se enfadó Se enfadó que flipas Porque le tocó O sea, Auronplay hizo de De teloperador Súper maricón Que por decir caca Te maneja, ¿sabes? Y se pone Yo no digo nada Pero es que esa palabra No se puede decir No se puede decir No sé qué Se puso Y se enfadó que flipas Tío Vamos a ver ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Yo no digo nada He conseguido poner mi cámara En el Discord Pero mirad cómo se ve ¿Qué? ¿Qué? Se ve raro Se ve fatal Es como que no cabe ¿Sabes? Ah, what the fuck Porque está un poco aplastado Espérate Y se ve Y los píxeles son pocos Son menos Pero tu cámara del directo Lo estoy viendo Y se ve perfecto Mi cámara del directo Es la webcam Porque no funciona la cámara Normal Que además la tengo Súper mal regular Mira, todo esto de aquí Es puto aire, tío ¿Por qué está tan mal puesta? Si la tienes abierta En otro lado No creo que deje ponerla En el OBS En el perfil Me siguen Nueva persona Pero ¿Por qué es tan chiquita? A ver What? Chicos, vamos a ver la cara de Miguel ¿Por qué es tan cutre? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? Madre, si escuchas Hay un tío que se va a meter en el chat Que se llama Timmy Spirran de voto Banearle nada más Se ve mejor, ¿no? Igualmente Porque está haciendo Spirran Y es la cuenta secundaria De NicoMGD2 Por defecto Preterminado Autodetectar Chicos, me he cargado Me he cargado esto Pero a un nivel increíble Ahorita que a mí me pasa Fuera coña Que la resolución de mi cámara ¿Qué coño he hecho, tío? No cuadra con What the fuck ¿Qué he hecho? Seguro que se puede arreglar Tío, seguro Claro, pero no Pero no Pero no aquí What the fuck What the fuck, tío Voy a tener Es que no sé cómo arreglarlo, tío Estoy entrando en pánico ¡Socorro! ¡Joder! No sé qué hacer, tío Está fatal la cámara esta No sé Claro, en el OBS se ve igual que aquí O sea, no sé qué he hecho He desenchufado el gato Y le he vuelto a poner el camlink Creo que la he liado ahí, ¿verdad? Amareña, amareña, amareña No, no Tiene un camlink Caro ¿Es lo cual le costó la cámara? Eh... Pues no sé ¿Miento? Por ahí ¡Woohoo! Gato Camlink Software Madre mía, tío Vaya puta cagada de streaming, tío De verdad Me cago encima, tío Vaya cagarruta Vaya cagarruta Vaya cagarruta A mí me gustan mucho las paranoias, ¿vale? Pero pone el abecedario en el chat Cuando somos 27 espectadores Creo que es motivo de expulsión temporal Bueno, ha habido Trendelhype y todo, tío Yo que he sido el puto ridículo Trendelhype Woohoo, guys Hey, un loco No sé qué Y el Miguel A 420p Es que no sé qué hacer, tío Socorro No sé cómo arreglarlo, tío Camlink Socorro Se escucha a 4 bytes Y la gente ¡Woohoo! La gente ¡Let's fucking go! La pantalla es negro Oh, tío No, 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 ya Te la pinza y se escucha Ay, no sé qué coño he hecho, tío Se escucha El audiente de Bebelín todo mal Ya Hola, Miguel El domingo fueron elecciones en mi país Había para elegir presidente Congresistas No sé cómo se llamará en España La cuestión es que había para poner números Sí Yo puse 4 por el número 4 tetas Y 8 por el número 8 vagina Y tú, Miguel, habías votado Te reíte un huevo porque dice He encontrado el vídeo con menos calidad del mundo ¿Cómo se hará eso, tío? Coger un vídeo y reventarle la calidad Pfff Empecé a elegir a un cabrón No sé qué hacer Chicos, voy a reiniciar, creo, eh Chicos, vaya puta mierda Ahora voy a hacer todas las suscripciones Cuando hablo otra vez, ¿vale? Pero no sé qué coño he hecho, tío Siempre me pasa lo mismo, tío Soy un puto inútil Todo el streaming desde el Android Joder, tío Ahora vuelvo Me cago en mis muertos Está robando en directo Por si queréis pasar de mí, entra ¡Woohoo! Dale right, dale right No, no Que si voy a ver un títor real Esto rápido ¡Aaah! ¡Aaah!